Música Somos el equipo de germinados, colaboramos con Diego Guerrero, con The Stage, que es un restaurante que está en Madrid. Los germinados son las semillas cuando empiezan a crecer, pues tienen un potencial muy interesante desde el punto de vista nutricional, tecnológico y demás. Bueno, aquí estamos trabajando con las saponinas, que son un compuesto anfifílico que se nos ha aparecido en el camino de lo que es el máster. Lo que estamos haciendo es trabajar con esta raíz que es el software y hacemos una infusión de ella. Entonces lo que buscamos es reemplazar la proteína animal en la coctelería a través de lo que es las saponinas. Nuestro PV es acerca de la percepción sensorial. El objetivo es desarrollar una paleta de texturas en la cual yo te pueda mostrar qué texturas te evocan el dulce, qué texturas te evocan el ácido, qué texturas te evocan el amargo. Cosa que tú, sin necesidad de probar el gusto, puedas a través de tocar la textura sentir el gusto. Nuestro proyecto se basa en las enzimas, es decir, en el uso y aplicación de enzimas en gastronomía. Una enzima es una proteína que cataliza reacciones químicas, es decir, las reacciones de por sí no suceden, no suceden de forma lenta. La enzima lo que va a hacer es acelerar esta reacción. Una de las líneas de trabajo ha sido crear unas bebidas a base de germinados más seguras microbiológicamente. Y por otro lado también estamos trabajando el tema de las harinas de germinados. Estamos desarrollando diferentes masas y panes y determinándolas, caracterizándolas físico-químicamente para ver qué potencial tiene, tanto a nivel industrial como a nivel de restaurante. La utilización que vemos a futuro es de que podemos reemplazar la ovoalbúmina o la clara de huevo en cócteles como los sours o los fices, para no utilizar bastante proteína animal y reducir ese impacto medioambiental. Entonces, ese es uno de los objetivos de la saponía. Ahora mismo nos encontramos trabajando en la publicación de un paper. Este paper va a ser publicable en una revista del Q1, que es una revista que se encuentra entre las más importantes a nivel mundial en percepción sensorial, la cual se llama Food Quality and Preference. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!